Pa, 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 que está calentita la máquina, ahora sí, ahora sí, ahora sí Hoy he subido una encuesta express a mi Instagram preguntando si os gustaría que subiese un vídeo de StumbleGuys Tengo que decir que llevo muy poco tiempo jugando, una semana más o menos, nunca antes lo había jugado Y en los 5 minutos que he dejado para responder, la mayoría de la gente ha dicho que sí Y por eso aquí tenéis un vídeo de StumbleGuys Necesito vuestra ayuda, pero es que hoy, como no tengo esquí, vamos a comprar más de 100 ruletas Muy buenas chicos y chicas, soy Crao y estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys Vale, voy a necesitar toda vuestra ayuda Hoy voy a comprar más de 100 ruletas porque, fijaos, repito, llevo una semana jugando, no tengo casi skins Legendarias no tengo ni una Tengo 22 coronas y antes de nada me gustaría que me dejaseis en comentarios cuántas coronas tenéis vosotros Vale, a ver, lo primero de todo vamos a abrir una de estas ruletas gratuitas Que me imagino que tampoco me tocará nada interesado Os imagináis que me toca una legendaria ahora nada más empezar, ¿vale? Bueno, venga, ficha, no está mal, no está mal Y otra cosa, podéis dejar like al vídeo todos los que habéis jugado alguna vez a StumbleGuys O seguís jugando o jugasteis alguna vez O directamente conocíais este juego No sé, para la gente que no ha jugado nunca, si os gusta este vídeo de StumbleGuys Vale, voy a empezar con estas, con las de las fichas Vamos a comprar directamente 10 Venga, las primeras 10 ruletas Vamos a ver la primera legendaria Tiene que aparecer ya, por favor, que no tengo ninguna ¡Oh! ¡Casi! Un especial... ¡Hola! ¡Me flipa! ¡Esa me encanta! Os iba a decir cuál era vuestra favorita Y yo, una de mis favoritas es la del doctor esa ¿Vale? No va mal No va mal la jugada Dime que me toca una legendaria ¡Por favor! ¡Mi primera legendaria! La primera legendaria de StumbleGuys Ya os digo, llevo poco tiempo jugando, entendedme Me hace ilusión ¿Vale? Todas estas no las tengo, obviamente Me gustaría, por favor Una, otra legendaria ¡Ay! Ese, ese, ese Me encantaría una especial Una especial sería increíble Pero no creo que me toque una especial en este vídeo, ¿verdad? Oye, no es tan mal Estas que no las tengo, pues mira Si voy acumulando una especial Una especial, por favor O legendaria ¿Cuántas legendarias me han tocado? Una solo, ¿no? De momento ¿Cuántas tiradas quedan, por favor? Otra legendaria El león El león me flipa Venga, esta no está mal Espero que me toque una, una especial Una, no, no, no Venga, otro esqueleto Ya tenemos muchos esqueletos, ¿eh? Tenemos demasiados esqueletos ¡No! Dime que la legendaria Esta está muy guay, ¿eh? Esta está muy guay, vale Pues estas son las primeras que me han tocado Solo una repetida Tampoco tengo muchas Pero tengo que decir Que la del doctor Esta de arriba a la izquierda De verdad que era una de las que quería conseguir Es de las que más me gusta Es más, dadme dos segundos Porque tenía el marciano este Pero me quiero ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Es épica? Me quería equipar Es que me flipa O sea, me flipa esta Creo que es de mis favoritas Necesito consejos Ahora jugaré alguna partida también Para que me veáis ¿Cuál es vuestra skin favorita? También déjadmelo abajo en comentarios Hoy voy a leer muchísimos comentarios Vale, vamos a abrir ahora De estas de gema Que supuestamente es más difícil Que te toque un legendario, ¿no? Venga, diez Abrimos diez así de tiro Venga, dale, dale, dale Voy a poner todas las ruletas Porque si no el vídeo durará Mucho bueno Vale Pero bueno, voy a poner casi todas Yo creo que casi las cien Ya veré, ya veré Como resumo No, esa la tengo Si es la que me acabo de quitar Por favor Dame una Una legendaria De verdad ¿No me van a tocar más legendaria? ¡Otra vez no! Uf, menos mal Vale, esta está muy guay, ¿eh? También está muy guay Es que no me conozco tampoco las skins Entonces Por favor Se están quedando en todas las legendarias De verdad Todas las legendarias se están quedando aún ¡Oh! Esa es la nueva, ¿no? La banana Esa es la nueva, ¿no? Que ha salido en esta En este pase de temporada Que por cierto Es el primero que me compro Vale El marciano verde Voy a soñar con el marciano Oye, una legendaria De verdad Está difícil que me toque alguna legendaria No me lo puedo creer Venga, no está mal No está mal Vale Otra legendaria Me ha tocado una Que obviamente no está nada mal Vale Este Venga, seguimos Seguimos, seguimos Quiero más skin Que acabo de empezar Uf, la del rey La del rey es épica La del rey es epicísima Bueno, es legendaria Pero me entendéis Me gusta mucho también No, me lo puedo creer Otra vez me iba a tocar el marciano ¡Uh! La del pirata Muy guay, ¿eh? Vale, solo se ha repetido una Y aquí la que más me gusta Uf, es que el pirata Es que hay algunas que son raras Que me flipan, ¿eh? La del pirata Y la del tiburón Me gustan mucho Venga, no quiero parar, ¿eh? No quiero parar Vamos a abrir otras de estas diez Una vez con las de las fichas Que son más fácil Que toquen las siguientes Vale ¡Uh! Está guay Esta está guay Voy a conseguir muchas skins En este vídeo Pero bueno Me he comprado también Gemas y fichas ¡Oh! ¡No! ¡No! Por favor Bueno, me ha tocado el rey Con el traje verde Que no está mal Pero como os digo Me he comprado Uf, esta no, ¿eh? Me he comprado gemas Para hacer el vídeo Ah, por favor Una legendaria Que mira Me toca especial ya Y es para flipar Pero una legendaria No está ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡No! Me encantaba La del robot La del robot me flipaba No me lo creo Venga Esa es ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! Segunda legendaria ¡Uy! Muy guay, ¿eh? Muy guay Segunda legendaria Vale, 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 vale No, venga Una racha de dos legendarias Vale, no sé cuántas tiradas Quedarán ahora Pero... No, hombre, no No, hombre, no Esa además la tengo Vale, 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 vale Uf, qué guay La rara esa de la cresta Está muy guay La rara Claro, ahora se están duplicando muchas Que ya estoy empezando a conseguir Guay, el león Es que el león Es muy top, ¿eh? La del león Vale, oye No me puedo quejar Porque me ha tocado una legendaria Además, muy guay La legendaria No sé cuáles son las nuevas De esta temporada La banana No sé, no sé Soy noob Chicos, soy noob en este juego Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer otra tirada Me da para hacer aquí tiradas Tres tiradas Jugamos una partida Y seguimos abriendo ruletas Vengan estas tres tiradas Una legendaria Sería muy épico Una legendaria en tres tiradas ¡Guay! El demonio también está muy guay Vale, esta no la... Ah, sí, sí la tengo Vale A ver... Legendaria, por favor Los esqueletos otra vez Los esqueletos otra vez, por favor Oye, en duplicar No hace falta que las... Me dan las fichas Directamente A ver... Estas tiradas no han merecido Mucho la pena De estas me dan las fichas Vale Estoy consiguiendo muchas fichas También Vamos a jugar alguna partida rápida Ahora sigo abriendo Y así me contáis trucos También vosotros A ver, uno de los mapas Que más me gusta Es el de los láser Ese me encanta Y el del partido de fútbol También está muy guay ¿Cuál es vuestro mapa favorito? Todo eso Irme dejando... Dejadlo en comentarios Porque me gustaría saberlo Vale Esta se puede pasar, eh Esta... No hay... Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Vamos rápido Tampoco quiero confiarme Porque soy novato, eh Seguramente haga muchas cosas Que me diréis Claro, ¿cómo haces eso? Si os conocéis algún atajo O algo así también Dejádmelo vosotros, ¿vale? Algún atajo en algún mapa Que no... Que no conozca O que no veáis Que hago aquí Ya está, vale Ahí, vuelta Ahí ya lo tenemos Perfecto No quiero sorpresas Porque estoy jugando bajo presión Cuando juego solo No me importa Pero ahora me está viendo mucha gente Y juego bajo presión Vale, siguiente mapa Vamos a ver Ganar la partida va a estar difícil Porque solo he ganado Creo que 22, ¿no? Tenía de corona Entonces... Vale, esta me gusta Me gusta la de los muros, eh Esta también es muy divertida Lo que pasa que he visto Que hay gente Mega Pro En este... En este tipo de Mapas Vale, lo bueno es que Se eliminan 8 No sé si quedarme al final Mucha gente se queda Al final Para que rompan los bloques Otros Pero bueno, creo que no... No es necesario ahora, ¿no? Hay gente incluso que se va subiendo Por todos los muros Y así aguanta más Que por cierto No tengo los emotes de... Uf, cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué haces, gato? Gato, vete para allá, por favor Ahí lo tenemos ¿Era un gato? No sé si era un gato Pero que no tengo ningún emote De estos de golpear O de la patada esta No tengo nada Ahora Como me he comprado Mi primer game pass De estos Mi primer pase No sé cómo se llama Tendré Porque me imagino Que llegaré al final Tendré el de... El de golpear Vale Ahí lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tiene Vamos, científico Que tú puedes, por favor ¿Cuántos quedan? Que se eliminen 2 Vale, que se eliminen 2 Que se eliminen 2 Perfecto, ya Que se eliminen ya los 2 Por favor Están aguantando demasiado Y yo tengo demasiada presión encima Vale, perfecto Llegamos a la final Algo es algo No me pidáis No me pidáis que gane Que va a estar difícil Va a estar difícil Pero bueno A ver No sé ¿Qué mapa me podría tocar? Para la final Láser estaría guay ¡No! El mapa que más odio Lo siento, eh Si os gusta este mapa Yo es el que más odio Es que me parece imposible ganar Me parece imposible ganar en este mapa De verdad, eh O sea, me cuesta muchísimo ganar en este mapa ¿Vale? ¿Vale? Es que soy malísimo En este mapa soy lo más malo Además la gente Se va como tirando Para ir más rápido ¿Veis? Y yo no sé si sé hacer eso Nunca me la juego Porque no sé si Es que no sé No sé hacer eso No lo sé Y aquí Vamos por aquí Por aquí Por aquí Buah, hay mucha gente Ya es imposible, eh Yo creo que ya es imposible ¿Vale? Uf, ese no se ha caído Si se llega a caer Le gano, eh Si se llega a caer ¡Ese le gano! ¿Qué hace, Crao? ¡El científico está loquísimo! ¡El científico está loquísimo! Estaba, estaba para ganar esto Estaba Ojo ¿Dónde está? Ojo ¡Mírala! ¡Me ha liado! ¡Me ha liado! ¡No! No me gusta esa gente que se queda No me gusta esa gente que se queda ahí Para, para reírse Nosotros Nos han dado una animación Venga, me gusta Vale, vamos a seguir abriendo más No sé cuántas llevo ya Venga, venga, venga Estas sí Estas de fichas me tienen Buah, es que una especial, por favor Legendarias Solo pido legendarias Vale, esto Una especial, por favor Siempre me decís Es muy difícil Es muy difícil que toquen las especiales Hay que tener confianza Legendaria, legendaria, legendaria ¡No! Legendaria, por favor Estas ruletas son las que más duelen Porque son mucho No te vayas, por favor Y la especial estaba al lado ¿Qué difícil es que te toque alguna especial? Vale, 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 vale Perfecto No la tengo, legendaria Me gusta porque son las primeras legendarias ¡No, la primera! ¡Uf! La nueva Es que me encantaría que me tocase la nueva Venga, va, 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 va Que está calentita la máquina Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Me da algo aquí No me lo puedo creer Por favor Lo merezco Lo merezco Lo merezco Lo merezco Lo merezco Vale, vale Otra legendaria No, no La especial era mía ¡Guau! En esta me han tocado Cuatro Cuatro repetidas Vale, dos legendarias Pero he estado a punto De la especial He estado a punto Vamos a terminar Estas dos que me quedan Por favor Merezco Una especial Merezco Una especial La merezco Por favor Que llevo muchísimas tiradas Ya No, bueno Esta me gusta, eh La que quería La que quería No me puedo quejar Vale ¿Cuántas legendarias tenemos ya? Oye, no sé No sé si habré puesto Todas las ruletas Vale He tenido que comprar Por el camino Alguna que otra ficha O sea, que no sé Las ruletas Que llevamos ya Vale Oye, cinco legendarias Para no tener ninguna Y pasar a cinco legendarias No está nada mal Yo creo Vale, la última compra De gemas que hago ya, eh Todo sea porque Sea entretenido el vídeo Para vosotros No sé cuántas ruletas Llevo ya Y repito No sé si habré puesto Todas en el vídeo Pero las más importantes No las perdéis Vale, vamos a abrir ¿Cuántas me dan? Venga, otras nueve Por favor Aquí las especiales Yo creo que son prácticamente Imposibles O a lo mejor ¡Uh, uh, uh! Hola, esa era nueva también No la de Superman ¿Y por qué tengo tan mala suerte? O es que el juego Está hecho a propósito Para decir Venga, tira Tira un poco más Que te van a terminar De tocar, ¿vale? Ojo Ah, la momia era buenísima La momia Pero la momia la tengo ya No me había tocado No lo sé No lo sé Son demasiadas Son demasiadas ya Para mi cerebro Aquí pueden salir especiales A lo mejor aquí no pueden salir especiales A lo mejor no No lo sé Vale Estas la tenemos Nos van a dar muchas fichas De este tipo Vale Todas estas ya las vamos Las vamos teniendo Porque hemos abierto muchas Obviamente Y aquí Una legendaria estaría guay Una legendaria estaría bastante guay En estos paquetes Vamos a ver por ahí Nada Esta no la tengo Creo Así va Vale Esa la tengo también Esta no Esta sí Esta sí Yo creo que ya tengo un montón Mira, es que ya casi todo sale de duplicado Gano muchas fichas Vamos a hacer una cosa Tenemos Para gastarnos más fichas Dos Uno por ciento de probabilidades De que toque una especial Dos ruletas Venga En una de estas va a tocar una especial En una de estas va a tocar una especial Y va a quedar épiquísimo esto No, 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 no Vale, no le tengo el esqueleto verde Por favor, especial Especial Especial, 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 especial No Vale, no está mal Oye, por lo menos me han tocado algunas de las que no tengo Pues chicos, ya me diréis cuál es vuestra skin favorita He conseguido muchas en este vídeo Cosa que estoy muy contento No sé si os gustaría algún otro vídeo de Stumbleguys O incluso buscar el mejor juego de Stumbleguys en Roblox Que también lo puedo hacer Y espero algún día poder conseguir esa skin especial ¡Gracias! ¡Gracias!